Chavales, tengo un gran regalo para vosotros como día viernes, así que dale like y suscríbete. Tienes que ver el vídeo hasta el final, 100%, ¿vale? 100% tienes que verlo porque no te puedes perder esto. Mira el vídeo hasta el final y hoy os voy a enseñar una información muy importante. Estoy seguro de que tú quieres más de 150 millones, nivel 250, todo desbloqueado y comprado, estadísticas al máximo, como este cliente que antes no tenía nada de nada. Ya deja de ser pobre en GTA V y cheta tu cuenta en mi página web, que tenemos 75% de descuento por tiempo limitado. En PS4, Xbox One y PC aprovecha que llega ya el nuevo DLC en menos de un mes. Pago seguro, entrega rápida y sin estafas. Link en la primera línea de la descripción para comprar. ¿Y qué pasa gente? Bienvenidos a este nuevo vídeo. Las cuentas chetadas están rebajadas ahora mismo, ¿vale? Por el Black Friday, así que podéis comprar y también por el nuevo DLC. He activado el código NILO ahora mismo, también para una oferta, o sea, para un descuento adicional. Podéis comprar ahora o pues comprar, yo recomiendo que compréis ahora que están muy bajas de precio y además ya mismo llega el nuevo DLC. Habréis visto en el título que Rockstar regala dinero. No sé qué habré puesto, pero podéis conseguiros un extra de dinero, ¿vale? Hoy en este vídeo es una información importante, pero quería deciros eso. Si habéis intentado comprar una cuenta en el día de ayer o tal, hubo unos problemas con la página y no se podía comprar. Así que si lo queréis hacer, comprarla ahora, ¿vale? Con el código NILO tendréis un descuento adicional. Estamos chetando también para PlayStation 5. De Xbox lo he desactivado unos días porque estamos teniendo un problema con los de Xbox. Pero en unos días lo activaré de nuevo para chetar vuestras cuentas de Xbox. Y bueno, ya empezando con el vídeo, que es un vídeo de información. En este caso mañana traeré un truco, ¿vale? Pero bueno, Rockstar está regalando más dinero aún. Si recordáis, hace poco regaló un millón de dólares por completar los 100.000 millones o 100 billones entre todos los jugadores de GTA por el atraco. Recordáis, nos dio un millón. Y justo hoy he entrado de nuevo en GTA y me han dado otro millón. Básicamente están dando un millón más extra para el nuevo DLC. Por el nuevo DLC que va a entrar en unos 18 días más o menos. El 15 de diciembre llega el mayor DLC de GTA Online. Y por el nuevo DLC están regalando un millón para que también los jugadores vayan volviendo a GTA. Y así puedan comprar cositas del DLC y los incentiven a comprar tarjetas tiburones, ¿vale? Rockstar va a meter muchas mansiones, muchos coches nuevos, de todo. Tal vez podamos comprar la mansión de Pablo Escobar al hacer el golpe. Pero eso, chavales. Rockstar quiere ahora que la gente vuelva a GTA para comprar sus tarjetas tiburones. Pero yo os recomiendo, la verdad, hacer lo que queráis. Pero nosotros chetamos las cuentas súper baratas. Es decir, una tarjeta tiburón de Rockstar cuesta... Te da 8 millones por 80 dólares o 85 dólares. Y nosotros por 85 dólares en vez de 8 millones os ponemos 350 millones. Así que imaginaros lo barato que están mis cuentas. Así que dicho esto, gente. Entrar a GTA porque entre hoy y mañana te van a dar otro millón seguramente. A mí me han dado... Me dieron hace unos 4 o 5 días, me dieron un millón por los 100.000 millones. Por el golpe que le dieron a todo el mundo porque completaron todo eso. Y ahora están dando otro millón por el nuevo DLC. Así que entra si no te lo han dado aún. Si ya te lo han dado, coméntamelo por aquí abajo. Y si no te lo han dado, espera un par de días que ya te lo darán. Dicho esto, yo soy Nilo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.